Pero ahora hay que pensar en su reemplazo, y ahí ya hay un nombre y apellido que en las próximas fechas, de aquí al 8 de febrero, tendría que sellarse ya para tranquilidad, no solamente de Colo Colo, sino también del técnico de Gustavo Quintero. Sí, aunque suene feo, amor, en el pasado, por un momento, por un instante, pero claro, ya van por De Los Santos. Matías De Los Santos, el jugador uruguayo que está en Vélez Arfid. A esta hora había comisión de fútbol en Colo Colo, donde justamente iban a cerrar esta negociación, porque el cacique con el jugador y su representante ya tenían todo arreglado, en cuanto a condiciones, para que viniera a Chile. Él está muy interesado, hablaba con gente que lo representa y cercana a De Los Santos, de que le interesa venir a Chile, mostrarse en un fútbol donde, por ejemplo, el mismo amor, llegó desde Vélez Arfid, lo hizo también Lucero. Pero han venido varios jugadores, el mismo Bousat, así que no es nueva una negociación entre Colo Colo y Vélez y jugadores que han relanzado su carrera, viniendo justamente del equipo del Fortín a Colo Colo. Ya está lista la condición entre el jugador y Colo Colo. Ahora falta ver cómo cierran con Vélez. A él le quedan solo seis meses de contrato, es decir, ya puede negociar como jugador libre, pero seguramente va a querer Vélez una indemnización para cerrar rápido el trato. Y eso se está definiendo a esta hora y me contaban que en la tarde ya queda definido, porque todo estaba bien encaminado, debería ser un sí. Pero en la tarde entonces se define la llegada de Matías De Los Santos, 30 años, para el uruguayo entonces, que está en Vélez Arfid, que como decíamos, seguramente va a ser oficializado a las próximas horas. No sé si se conoce con Falcón, al ser uruguayo, no tengo idea. Es más, tiene 30 años de Los Santos, es mayor que Falcón. Sería una, siendo Falcón titular naturalmente, sería algo casi inédito, ¿no? Dos centrales uruguayos en Colo Colo. Seguramente va a llegar, va a llegar y ahí sí que no tiene mucho tiempo Quintero para especular, porque es un futbolista que lo necesita. O sea, si es que llega, me imagino yo, va a estar disponible prácticamente al tiro. Y me parece un buen refuerzo, porque tiene lo que Quintero siempre ha aclamado y pedido, que es la jerarquía. Un jugador de 30 años, de buena estatura, un 87, con pasos por clubes grandes como Vélez y también millonarios de Colombia. Entonces, uno puede inferir que está más o menos acostumbrado a la presión. Y quisiera preguntar, Ricardo, ¿ha coincidido en el Vélez con Amor o no? No, me da la impresión que justamente cuando sale Mirón Amor llega De Los Santos. Pero claro, lo que les decía, Colo Colo y Vélez ya han tenido varios negocios, así que esperen que pase lo mismo. Porque Amor quizás no era tan tenido en cuenta en Vélez, llega Colo Colo, se transforma en pieza fundamental. Lo mismo de Lucero, que sí venía de mejor campaña, pero luego de llegar a Chile explota totalmente y vuelve a ser reconsiderado para otros mercados. Boussat también era buena figura en Vélez, pero acá se hace camiseta de titular. Así que es un negocio que le ha salido por ahora airoso a Colo Colo, le ha salido bien. Y van a explorar esta fórmula con un jugador que Gustavo Quinteros dio el gusto, visto bueno como bien digo. Y debería entonces en las próximas horas hacerse oficial la llegada de Matías De Los Santos para cubrir finalmente esta defensa. En un ratito más les voy a contar otro zaguero, no en la misma posición de central, sino que otra posición que también está buscando reforzar Colo Colo para completar justamente la saga que ha sido bien discutida, bien criticada luego sobre todo de la derrota ante O'Higgins. Pero ya respira más tranquilo Gustavo Quinteros porque De Los Santos ya debería estar y por ahora suma alternativas. Además de Falcón, Ramiro González y los juveniles que hablamos hace algunos días, el caso de Alan Saldivia, de Bruno Gutiérrez y también de Daniel Gutiérrez que también están justamente como opciones por ahora para Quinteros tras la partida de amor. Bueno, eso entonces con el defensa central. Me queda, no sé si será posible, pero espero no incomodar a Ricardo, pero en algún momento del día o en futuras entregas podremos ver la cancha del Monumental porque en los tiempos en que las canchas buenas urgen en el fútbol chileno en donde los cancheros están pero sufriendo mucho para mantener las canchas, sería bonito una mirada del Estadio Monumental que va a tener su re, 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 re estreno esta vez en el partido frente a Ñubulenses. Ha habido hartos trabajos ahí, Ricardo. Y me imagino también alta expectativa por ver una cancha que esté a la altura, ¿cierto?, de lo que es el actual campeón del fútbol chileno. Yo ya la pude ver las semanas anteriores también hoy y de verdad está mucho mejor de lo que se esperaba incluso para algunos hinchas comparando lo que pasó, por ejemplo, con el Estadio Santa Laura y está bien, la semana pasada no tenía arcos, ahora sí ya está totalmente instalado todo porque el lunes Colo Colo va a ser su reestreno en esta cancha, en la cancha David Arellano del Monumental Anteñulense, así que un ratito más, con un programa que había por ahí en algún canal nacional si usted lo pide y está al videoclapio, así que un ratito más. Fernando Alarcón, no recuerdo. ¿Se acuerda? ¿Ese era el programa? Sí, sí, no recuerdo el nombre, pero por ahí va. Había uno que se llamaba, porque usted lo ha pedido. Sí, no, pero este era el Trust for It. Era gringo. Uh, mucho tiempo está. Vamos a volver con... Era la versión chilena. Sí, vamos a volver con Ricardo Canales pronto con novedades de Colo Colo. Se llamaba Para Eso Estamos. Para Eso Estamos. Esa es. Década de los 90, Fernando Alarcón. Muy bien, muy bien. Un grande del humor. ¡Está mi truco! Él mismo. Chao Ricardo, hasta un momento.